Precisamente, la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, garantizaba la celebración este año del campamento de verano, no solo en la barriada de La Salvariza, sino en todo el municipio. Por ello, Morales instaba al Partido Popular a no crear falsas alarmas. Sobre las actividades en esta barriada, la concejala recordaba que desde la delegación se mantiene abierta una línea de trabajo permanente con vecinos y asociaciones a través de encuentros de los que también se hace partícipes a Policía Nacional y Gobierno Andaluz. La última de estas reuniones, afirma Morales, se produjo el pasado 16 de marzo y en ella se solicitó a la Junta una mayor celeridad para atender las necesidades de los vecinos de los bloques, competencia del Ejecutivo Autonómico. La Junta de Andalucía es corresponsable de las actuaciones que se hagan en la barriada puesto que las viviendas sociales son responsabilidad de ellos. Nosotros también en esa reunión le pedimos premura a la Junta de Andalucía para hacer actuaciones en una barriada de transformación social que necesitemos que se hagan actuaciones integrales.